Así fue la pelea en el recinto penitenciario de máxima seguridad de Chonchocoro. El ministro de gobierno Eduardo del Castillo presentó videos de las cámaras de seguridad del interior de la cárcel de máxima seguridad. Y en las imágenes, como ves, se observa cómo se dio inicio la pelea y el ataque de Misa, el Nayar, Viveros, acompañado de un grupo de reclusos contra varios uniformados del penal. El amotinamiento de los reos estuvo liderado por Nayar. Este privado de libertad es el principal acusado de un triple asesinato de dos policías y un voluntario del GACIP en 2022 en Santa Cruz. La Gresca, como la calificó régimen interno, se dio el sábado 8 de junio por la tarde en el pabellón B. Para retomar el control del pabellón, las fuerzas del orden aplicaron gas lacrimógeno y a raíz de ello, el gobernador de Santa Cruz, que se encuentra también ahí, Luis Fernando Camacho, su esposa y su hijo recién nacido, tuvieron que ser evacuados de emergencia. Este martes reconocieron a los cabecillas de la Gresca, son tres internos más aparte de Nayar, ya fueron puestos ante un juez cautelar. Es más, el ministro adelantó que se tomarán medidas con respecto a lo ocurrido. Vamos a tomar acciones en Chonchocoro y vamos a desarticular a esta red. Habrá internos que serán trasladados, finalizaba en su conferencia de prensa. Ahí ven las imágenes, Nayar atacando a los policías. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Sin Mordaza. El día de hoy tenemos mucha información para poder brindarles dentro del programa y para ello también invitados. Para empezar tenemos a Alfredo Saca, dirigente de transporte pesado de Cochoamba, que se encuentra ya conectado con nosotros. ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. El día de hoy hemos tenido un ampliado nacional, el segundo ampliado, que se ha elevado en Orurgo, en el cual estaba dirigente de todo el país. Hay que hacer conocer a la población que se ha sacado un voto de subtilio en el cual se está yendo a una movilización, a un paro indefinido del sector del transporte nacional e internacional, justamente porque el gobierno o el presidente del Estado aún no nos ha convocado a una reunión, una asamblea exclusivamente con el sector movilizado que ahora mismo está pidiendo esa reunión. Sin embargo, nosotros seguimos prestos esperando esa invitación del presidente, como le digo, exclusivamente para el transporte pesado internacional en el sector movilizado, en el cual también se está pidiendo, por ejemplo, la destitución del ministro de Obras Públicas por la incapacidad que tiene para poder solucionar los problemas. En vez de solucionarlos, está empeorando. Y a nosotros, nosotros dentro del voto de subtilio también pedimos, pedimos la destitución de la residente de la DUA y de impuestos nacionales. ¿Por qué? Porque están interinamente y no es legal que estén cumpliendo siglos y funciones, porque el interinato dura 90 días y ellos están más de dos años. Entonces, también se está pidiendo, por ejemplo, dentro del voto resolutivo, que el gobierno garantice y normalice la circulación de la moneda extranjera del dólar, porque es con la moneda con la que trabajamos nosotros como operadores internacionales. También el tema del dólar afecta, pues no afecta a todo el ciudadano boliviano, porque todo lo que consumimos en Bolivia se importa. Y para importar, o sea, no sirve nuestra moneda boliviana. Necesitamos el dólar. Don Alfredo, hoy en la tarde ha dado una conferencia de prensa el ministro de Obras Públicas, precisamente. No sé si tiene un poco de tiempo para poder escuchar cómo él se atribuye que es la solución de este conflicto. ¿Le escuchamos, le parece? Yo soy la vía, yo soy el camino para cualquier solución en el tema del transporte. No hay otra vía, no hay otro camino. Yo tengo que atender esa problemática y después elevar con los informes con el problema al hermano presidente. Así es, ese es el camino. Para eso están los ministros. Estamos nosotros para solucionar todos los problemas que puedan ocurrir y que puedan surgir en toda Bolivia. No ha podido escuchar. Y bueno, el gobierno asegura que la provisión de diésel es normal, pero que hay una sobredemanda por la especulación que se genera debido a la desinformación. Además, dice que el sector del transporte es prestador de servicios a las empresas nacionales y no debería afectarle la falta o no de dólares. ¿Cuál es el efecto real de estos temas a su sector? Añadiendo también que ayer Gustavo Torrico aseguraba que la empresa privada estaba detrás de este paro anunciado por el lunes. A ver, aunque hay que aclararle a la población que el ministro de Obras Públicas por poco nos dice que es el Mesías, el Mesías prometido que tiene que llevar la información, que tiene que solucionar el problema. Sí, es su trabajo. Sin embargo, hay que hacerle conocer a la población que este ministro ya nos había convocado en mayo del 2021 a solucionar muchos problemas que teníamos y sin embargo ha desencadenado en mesas de trabajo que no ha quedado en nada. La segunda vez que también nos ha convocado por el problema de la calidad del combustible que teníamos si no estaban cesando hacia el Perú, también nos ha convocado, sin embargo, también se ha llevado a mesas de trabajo y tampoco se ha solucionado nada. Entonces, lo único que sabe el ministro es mentir en todo, miente en todo. ¿Cómo va a decir que él es el que soluciona cuando en realidad es el que entorpece todo? Ha entorpecido todo, queriendo desvirtuar, queriendo buscar la desunión del transporte. Eso es lo único que busca, tildándonos de políticos. Nosotros no somos políticos, nosotros, si bien somos representantes del transporte pesado internacional, nacional, aparte de eso somos transportistas, somos camioneros que viajamos con nuestras propias unidades, que conocemos el problema que tiene el transportista. ¿Cómo va a decir que la falta de combustible ya está solucionada? Cuando si usted va ahora mismo a un surtidor y encuentra las filas de los camiones, si por hoy en Cochabamba, solo en Cochabamba se ha vaciado, tal vez en algunos surtidores de la cola, es justamente por el bloqueo que está ocasionándose en Iapacaní. Y justamente quería también informarles, ¿por qué no se interviene ese bloqueo, tal cual se ha intervenido en La Paz a nuestros compañeros, durante dos días? O sea, hay que decirle a este gobierno que creo que habemos ciudadanos de primera y de segunda, unos que aportamos más, que somos los que aportamos al Estado, traiendo divisas desde afuera, llevando la carga de aquí de exportación para afuera, y a nosotros nos deprimen, nos echan la culpa de pérdidas económicas, nos persiguen, ¿cómo no vamos a necesitar dólares para poder circular a nivel nacional? O a nivel, ¿cómo no vamos a necesitar los dólares? Si para los viáticos internacionales tenemos que cambiar el mandal en dólares, la moneda boliviana sirve hasta la frontera y a partir de ahí todo ese dolarizado, la moneda extranjera, el dólar, es la que prevalece en el extranjero. Nosotros, o sea, no sé, el ministro nos ve con cara de tontos, o sea, en su afán de justificar todos los errores que cometen al intentar dividir al transporte, mandando notas a una y otra cámara, haciendo firmar a dirigentes que no sé con qué condiciones los hace firmar, son dos o tres dirigentes que andan en todas esas mesas de trabajo, cuando desde esto estamos reclamando lo mismo. Nosotros no queremos un cambio de gobierno como ellos pretenden hacer conocer a la población. Nosotros lo único que queremos es que nos garanticen que haya la circulación del dólar y que se garantice lo que es la distribución del combustible a nivel nacional. Entonces, ¿quién miente aquí? Miente el ministro de Obras Públicas. Está difamándonos con el afán de quedar bien él. Sin embargo, él no es una autoridad electa, es una autoridad puesta por el gobierno. Entonces, creemos que el gobierno es quien tiene que mandar tomar las decisiones para que el ministro pueda hacer sus trabajos, su trabajo con el sector. No al revés, malinformándoles, creemos que está malinformándole al presidente. Don Alfredo, hace un momento, rescato lo que estaba hablando al principio, tienen observaciones, entiendo, a impuestos internos de la aduana. ¿Por qué estarían pidiendo la renuncia de los presidentes de estas dos instituciones? ¿Cuál es la afectación que provoca a la economía y el trabajo de los transportistas? Mire, en principio, la presidenta de la aduana, Karina Serrudo, y el presidente de Impuestos Nacionales, que es don Mario Cazón, son interinos. Entonces, el interinato dura 90 días, todos sabemos, y está en la ilegalidad. ¿Cómo podemos trabajar con autoridades interinas? Que lo único que están ocasionando es extorsionar al sector, uno, en las aduanas, en vez de fomentar lo que es la vía legal para los importadores, lo que está haciendo es hacer escapar a los importadores, y que esos importadores, pues, en vez de entrar a aduanas, estén metiendo sus productos por la vía ilegal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿En qué nos afecta eso a nosotros? Porque cuanto más importadores se vayan por la vía ilegal, menos carga tenemos nosotros para poder transportar, porque ese es un círculo que jamás nosotros vamos a poder entrar, porque es un círculo limitado, que no sé por qué, porque se persigue, por ejemplo, al transportista que entra a la aduana legalmente, al importador que entra legalmente a la aduana, sin embargo, por nuestras fronteras están pasando en fila entre 20 y 30 camiones por día. ¿Cómo podemos nosotros competir contra eso? ¿Cómo puede el Estado competir? Entonces, esa es la afectación. Nosotros, mientras no haya dólares, no hay, pues, importación. Nosotros somos los primeros afectados. Mientras la aduana se dedique a hacer subir los aranceles, pues, más se está haciendo escapar a los clientes, que deberían, más bien ellos, incentivar a que puedan importar por la vía legal. Lo que están haciendo es hacer escapar y, en vez de incentivar, están promoviendo la ilegalidad. En impuestos nacionales, lo mismo. Don Alfredo, antes de finalizar, los plazos al gobierno. ¿Cuáles son los plazos? Pero imagino que tiene que haber unos plazos para que ellos puedan responder. Y si siguen, con la determinación de que la reunión tiene que ser directamente con el presidente Luis Arce. Mire, nosotros hemos tenido primero una movilización de 24 horas, que la hemos cumplido a cabalidad y muy respetuosamente nos hemos levantado. Tenemos tenido un paro de 48 horas, que también lo hemos levantado dentro del tiempo que hemos determinado. Tenía desde el 25 de mayo para podernos llamar y hasta entonces no nos ha llamado. Ahora, en este segundo ampliado se ha determinado que se va a dar hasta el día 17, 17 de junio. Que él puede llamarnos, que el presidente puede llamarnos. Nosotros estamos abiertos al diálogo, pero con el presidente. Nosotros no queremos caer más en las mentiras del ministro de Obras Públicas. Tenemos hasta el día 16 a las 12 de la noche que podamos entrar en conversación. Y nadie quiere parar, ni nosotros. Nosotros somos los primeros afectados, pero no nos queda de otra para que el gobierno nos pueda escuchar y no nos esté ninguneando. Lamentablemente, el ministro de Obras Públicas tiene un sector muy acomodado a la que maneja a su disposición. Yo no sé cómo los tiene, cómo hace para que firmen ellos, porque nosotros somos transportistas que no podemos firmar algo que va en contra de nosotros. Algo que no ha sido consensuado con nosotros. Entonces, ¿cómo podemos aceptar nosotros algo con el ministro de Obras Públicas cuando él no nos da nuestro lugar? Entonces, por eso que nosotros estamos pidiendo una reunión con el presidente hasta el día 16, 12 de la noche, en el cual nosotros vamos a ir. Vamos a ir a esa reunión que él nos convoque. Pero no vamos a ir a la reunión que dice que ya hay concertada el día 18 con todo el sector del transporte. Donde van a ir, no queremos entrar a la misma bolsa, donde van a ir trufistas, micreros, te puedo decir floteros, porque no es el mismo problema del transporte de carga pesada nacional e internacional. Son otros los problemas. Nosotros tenemos, por ejemplo, la facturación en el régimen general y el transporte de buses está en el régimen simplificado. Ahí no más todavía hay una diferencia. También, ¿cómo vamos a podernos reunir con ellos cuando ellos van a estar en primera fila firmando? Van a ser más de 50 y nosotros vamos a ser tres. O sea, ¿cómo puedo yo ir a una reunión concertada con el presidente cuando los temas a tratarse del sector de los urbanos va a ser el tema de pasajes, la subida de pasajes? Gracias. Y el mío es otro problema. Entonces, por eso nosotros estamos pidiendo una exclusividad con nuestro sector. Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias, don Alfredo. Espero realmente que todo llegue a buen término y no se llegue a esta máxima medida. Sin embargo, como nos anuncian, no es una decisión que vaya por el camino político, sino más bien por el tema de cuánto les está afectando este tema económico. Gracias y espero tenerlo en otra oportunidad acá en el programa. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas noches. Y no solamente...